¿Quién me puede grabar? Yo no, porque yo no hay cambio Toma Gabriel para que lo grabe Con ella en la red que me enamora el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, lo que se puso te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Antigo obligo, yo me tomo el condón Pero por tu, en ella cancha baby como rondo La que te llena sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es tan verdad que tú no estás altura Me lo juro, por Dios, que por Dios no es segura Me lo traigo, por Dios no es segura Me voy a poner, me voy a tolerar Me voy a tolerar El carajo te lo Pray Me voy a tolerar Me voy a tolerar El carajo te agoté Yo sin ti me siento bien Yo no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las vacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un color nuevo que me da mucho cariño Y me chenda bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pese mal Pero te superé y de mi vida te boté Te di banda y te solté El destino quiero estar Y pa'l carajo te monté Hoy me voy a ver Ozuna, de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasa de la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu peso, tu cuerpo, tu envidio Lo hacíamos en el carro, mi grita pa'l oído No cerro los ojos y pienso en todo lo que hicimos Te di confiar Y yo voy a pasar para allá Y yo voy a pasar para allá Hola papi Lo deja ahí, lo deja ahí Tiene ese pedazo ahí Oh Tírate ¿Te gustó verte mi amor? Igual, igual Perfecto Es una vainita que hay ahí pero... Ay, oh no Solo te digo, Queen tiene perro Si te ladras no le hagas caso Porque yo no te voy a hacer